¡Ay! Por nuestras distancias, en los sueños tan lunes, me tomamos en el corazón. Luego vino el tiempo y ahora, ya me asupieron de arras, y no olvidé como se acababa. Luego vino el tiempo y ahora, ya me asupieron de arras, y no olvidé como se acababa. Luego vino el tiempo y ahora, ya me asupieron de arras, y en los sueños tan lunes, me asupieron de arras, y no olvidé como se acababa. Luego vino el tiempo y ahora, ya me asupieron de arras, y no olvidé como se acababa. Luego vino el tiempo y ahora, ya me asupieron de arras, y no olvidé como se acababa. ¡Ay! 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 ¡Ay!